Medi Jornadas por Colombia llega a la ciudad con su equipo médico altamente capacitado para atender a la comunidad. Esta iniciativa busca brindar una excelente atención y promover el bienestar de la población en temas delicados como la gastritis y las afectaciones de la próstata. Es por eso que el Dr. Parra estará en la sede de Barranca Bermeja ubicada en la carrera 20 número 4792 del barrio Colombia frente a la tienda La Amampola este miércoles 22 de febrero en el horario de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Allí estarán disponibles para realizar exámenes y diagnósticos mediante un método sencillo y ágil. La bacteria Lecobacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido en 30 minutos en sangre sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. El director médico de Medijornadas por Colombia, el Dr. Rodrigo Parra, liderará la atención en la ciudad y está comprometido con la salud y el bienestar de la población de Barranca Bermeja. Además, la organización cuenta con una sede principal ubicada en Bucaramanga frente al Hospital Universitario de Santander, en donde también se brinda atención médica. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesitan ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria Lecobacter pylori, eliminarla en 10 días porque le incluye el precio de este examen es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pues pasar a la consulta médica para decirle con que la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa porque es un marcador tumoral. Si usted desea obtener mayor información acerca de esta iniciativa o reservar su cita médica, comuníquese al número telefónico 301-314-9812. No pierda esta oportunidad de cuidar su salud con profesionales altamente capacitados y comprometidos con la comunidad.